Amigo de los animales, soy Krat777, nuevo video. Ahora veamos el único doblaje de este especial navideño, portugués. Péguete está peleando, pero de la batalla perdida, se ha convertido en un mono. Y le dio algo con una paliza, pero mira ese pendejo en lo que se ha convertido. Es un mono encabronado, gigante y malparido, crece y crece y vuelve a crecer. Y si no tienes cuidado, el culo te va a romper. Ya ni no ven le ha cortado, a Vegeta la colita. Su transformación se fue al orto, y ahora hace sonidos de lo grita. Pero mira como gira, como si fuera un trío, y me como si tuviera todo el culo partido. Gimaki, Gimaki, vuelve a gemir, como si fuera un trío, hasta el amanecer. Ahora a Namekú van viajando, para agarrarle el dragón las bolas. Pero lucharán, pero lucharán con este monstruo, ya me guieto otra vez, se lo follan. Pero mira como gime, como si fuera un trío, y me como si tuviera todo el culo partido. Gimaki, Gimaki, vuelve a gemir, como si fuera un trío, hasta el amanecer, hasta el amanecer, hasta el amanecer. ¿Te gustó el video o no?